Tenía semillas, talar, felices fiestas, feliz cambio de solsticio, un amor jovenzuelo, ¿no? Un amor de estos de atontamiento, de enamorados de verdad. Vamos, los tortolitos. Te estás enamorando, experimentando un agondamiento de pasión en tu relación actual. Todavía es posible salvar ese matrimonio, ese compañero romántico. No te rindas. Ya sabéis que los tortolitos son pájaros que, una vez que se unen, están toda la vida juntos. Solamente se despegan para, pues eso, para ir a buscar sus ramitas y la comida, ¿no? Pero son pájaros, vamos, que se pasan toda la vida juntos. Una vez que se enamoran, pues bueno, se enamoran, ¿no? Existe el amor, por eso se llama, a la gente que está muy enamorada, se le llaman a las parejas tortolitos, ¿no? Por estos pájaros, porque no se despegan. Han saltado dos cartas del talud de las brujas, entonces vamos a desvelarlas. Reina de Pentáculos, la reina de Pentáculos ya sabéis que nos habla de la naturaleza, de símbolos como Capricornio, quizá estáis con un Capricornio, vamos a mirar. Y Rey de Copas, pues un padre fiel, amoroso, pero bueno, en este caso sois vosotras, ¿no? Unas madres fieles, amorosas, comprometidas y nos habla de signos de Escorpio, ¿eh? Quizá es eso, ¿no? De que estáis con un Capricornio o con Escorpio. Vamos a seguir. Amara de Amara, la mena June, nos está hablando de esa parte más de vacaciones, que necesitáis descansar, de la naturaleza. Nos habla también de atracción, atrae el amor romántico cuando vive el instante presente con plenitud. Veo un acuario muy enamorado y muy enamorada, ¿no? Muy bien. Consejo Supremo, Consejo Supremo es evolución e información y potencial. Nos está hablando que quizá estáis soñando o tenéis sueños recurrentes, y cuando eso pasa es un mensaje, ¿no? Y si soñáis con temas más, bueno, que os están dando un mensaje espiritual, que quizá, como no los captáis en... no sois muy sensitivos, tengo que deciros, lo siento, en este caso os lo están enviando a través de los sueños, ¿no? Y para finalizar, os tengo que decir que cuando salen estas cartas, pues alerta a la oscuridad acecha, ¿vale? Que es una carta muy oscura, ¿no? Nos está hablando de esa parte negativa, ¿no? Que cuidado con esas situaciones tóxicas. Pero vamos a ver por qué, qué está pasando a acuario con pareja, porque os veo muy enamorados y enamoradas. ¿Cuál es la situación de que... que es la parte tóxica, ¿no? ¿Por qué estáis viviendo esa parte, esos mensajes que os están viniendo de... de eso, de energías, ¿no? De que algo está pasando. Vamos a ver... Porque os veo muy enamorados y enamoradas este mes, ¿no? A cortar... Y mejor, mejor. Me alegro por vosotros, sí, vosotros. Vamos a ver... A ver qué nos cuenta, ¿eh? Uy, ya empezamos. La luna. ¿Qué os pasa, acuario? Parece que vais a... Este mes estáis un poco en melancolía, ¿eh? Siete de cruces. Voy a tirar un poquito más a mirar la... La tirada, lo que nos está diciendo. Y vamos a ver que por qué estáis tristes, ¿no? La templanza invertido. Aquí lo dejo. Y rey de cruces. Bueno, parece que tenéis un amor, ¿no? Sí que es verdad que emocionalmente vosotros y vosotros estáis como un poquito tristes este mes, ¿no? Quizá no... ¿Cómo os lo voy a decir, no? No es que no... Un poquito de... Estáis muy enamorados, pero aquí hay un poquito de discusión, ¿no? Un pequeño malentendido que os va a hacer estar tristes, ¿no? Nos habla que quizá queráis pasar unos días fuera o en vacaciones con vuestra pareja y no va a ser posible, ¿no? Pero las cartas os están diciendo que también podéis hacer, ¿eh? Porque sí que os veo enamorados. Sí que hay un amor, uno de bastos. Sí que hay esa fortuna, esa parte de cinco de cruces de amor, ¿no? Pero quizá es eso. Quizá estéis en esa parte de que aunque seáis una pareja que lleve... Nos está hablando de una pareja de años, ¿no? De tiempo, se puede decir de tiempo. Os sentís como... Quizá no, ¿eh? Pero aquí nos habla de un amor muy enamorados. Muy del principio. Muy de donde todo es muy emocional, ¿no? Y qué pasa, que quizá cualquier cosa se convierta en esa parte de melancolía, ¿no? Pero el amor está. Veo una pareja totalmente el mes de diciembre muy unida, ¿no? Y con ese cariño y con esas ganas de pasar el tiempo juntos. No os lo toméis todo tan a pecho porque al final a veces pasan, ¿no? A veces pasan esos pequeños contratiempos que no podéis relazar esos proyectos. Quizá queríais ir a comer a algún sitio en especial o celebrar el cambio de solsticio o la Navidad, si la celebréis, de forma diferente y no se va a poder, ¿no? Pero que no pasa nada, que el amor está ahí. No nos lo toméis porque quizá aquí no está hablando que vuestra pareja no quiera, ¿no? El sumo sacerdote, al contrario. Y sota de mariposas. Lo que pasa es que vais a tener una situación externa, te tengo que decir acuario con pareja, que os va a afectar. Pero no os va a afectar en el amor, simplemente que no vais a poder realizar este mes de diciembre aquello que queríais, ¿no? Entonces lo que te está diciendo es que cuidado, no pasa nada. Al final tenéis la suerte de que estáis en unión, ¿no? Y os sentís enamorados. Pero son esas pequeñas cosas que dices, sí, hombre, si es tu pareja la que no quiere hacer ese viaje o no puede realizar ese viaje o no tiene la economía para hacerlo o sale un inconveniente, no os lo toméis a pecho porque al final aquí veo amor, ¿no? A veces la vida es así, ¿no? Quieres, tenéis unos proyectos, tenéis unas cosas, lo que es que claro, las cartas te aconsejen que necesitas descansar, ¿no? Claro que te lo dicen, ¿no? Que te tomes esa renovación. Pero que no os preocupéis porque eso es un extra, ¿no? Se podría decir. Reina de cruces. Vamos a tirar un poquito las cartas. Seis de cruces. A ver qué nos dice. El mago. Y el ermitaño. Bueno, claro. Acuario. Veo un acuario aquí que ha tenido un tiempo de distancia con su pareja, ¿eh? Que nos está hablando para algunos y algunas de vosotros que quizá venís de un tiempo de distancia e incluso de separación, ¿no? Nos está hablando de algún acuario, te tengo que decir, con que ha vivido esta relación, ha habido un parón, ¿no? Donde os habéis alejado, pero este mes llega la luz, llega la luz en vuestra relación. Claro, aquí ya veo la melancolía y todo eso, porque al final, esa separación, ese punto de finalización que habéis tenido este mes, pues claro, volvéis otra vez a esa unión, ¿eh? Y ese amor, pues tan bonito, ¿no? Que vais a tener este mes de diciembre. Que es verdad que veo un acuario con situaciones extra desde afuera. Cuidado con esas personas envidiosas, te tengo que decir. Es que, no sé, la gente aquí, yo no entiendo por qué la gente se mete en todo. Cuatro de máscaras, cinco, cuatro de máscaras investidas, cinco de mariposas invertidas, ¿no? Al final, la sacerdotisa, y lo sabes, claro. Aquí nos está hablando que tú sabes que hay ocho de mariposas invertidas. Aquí estoy viendo un acuario donde ha tenido que poner sus protecciones, sus barreras y hacer sus trabajos de brujita y brujito, porque aquí hay gente envidiosa con mala leche, te tengo que decir, ¿no? Y me da rabia, porque cuando hay un amor tan bonito, tan puro, donde os queréis que la gente tenga envidia y que haga cosas, me cabrea, me cabrea mucho. Porque digo, ¿pero por qué, no? ¿Por qué la gente se tiene que meter en cosas así, no? Porque al final tú estás feliz en tu vida y a veces dices, uy, ¿por qué me ha venido eso? Y luego te miras energéticamente y dices, pues mira, pues porque tema X, no voy a decir nombres, se ha metido, ¿no? Lo siento, bueno, sí. O la cuñada, tengo que decir, como se dice, ¿no? Hay veces sigo y miro, ¿no? Que dicen temas de esoterismo, ¿no? Hay cuantos rituales hay en contra de los cuñados y las cuñadas, ¿no? Y me da la risa, digo, es que tienes razón. Oye, yo estoy feliz en mi vida y siempre hay un tema ahí extra de que siempre, mira, el colgado. Siempre hay que ayudar a los demás, ¿no? Y al final tú acabas fastidiado, el colgado invortido, mientras tú estás bien, ¿no? La estrella. Pero que bueno, acuario con pareja, te digo que da igual lo que te hayan hecho, da igual que hayas estado separado. Este mes va a ganar para ti el amor. Y me alegro. Sota de cruces. Seguimos, ¿eh? Has trabajado, le has puesto freno energéticamente, me parece muy bien, porque aquí nos habla de que has tenido que hacer tus cositas para ponerle freno a estas almas que se están metiendo en tu relación e incluso se ha llevado, para algunos y algunos de vosotros, al distanciamiento, ¿no? Y al final no tienes esa relación perfecta para ti, pues por el tema este de la negatividad, ¿no? De alerta con la oscuridad hecha. Jopé, es que es un poco en plan de que le rebote. Si tenéis que hacer algo, que le rebote. Claro que sí. Antes, una de rosas. Yo era muy partidaria de enviar... Os tengo que decir que cuando tenéis que enviar paz, luz y amor. Pero es que al final llega un momento que dices, yo envío luz, paz y amor y lo que me envías, pues que te se devuelva. Porque es que al final dices, ostras, no puede ser. La gente tiene muy mala leche y es muy envidiosa. Dice mariposas. ¿Y tú te mereces este amor tan amor? Es que además esta pareja con la que tienes es que quiere estar toda la vida contigo, ¿no? Es una pareja, un padre o una madre enamorado y con ganas de estar en su casa, en su nidito tranquilo. Diez de rosas de invertido. Bueno, a ver si volvemos aquí, menos mal. Y la roda de la fortuna. Y la vas a conseguir. Vas a tener un acuario un mes de diciembre muy bueno y muy bien. Porque vas a ponerle distancia a todos esos problemas y vas a hacer que tu pareja lo vea como tú. Que es lo importante. No ve de cruces, ¿no? Que tengáis esa unión tan importante en contra de esa miseria, ese dolor, ese cabreo y esa situación. Y además es que tú eres, lo sabes, ¿no? Tienes la intuición y a través de los sueños te se confirma, ¿no? Pero que bueno, que al final estás luchando por ese amor y que lo vas a conseguir. Vas a conseguir este mes de diciembre esa estabilidad y esa pareja con la que te tienes se va a poner de tu parte. Porque es como tiene que ser. Siete de mariposas. Siete de mariposas. Voy a respirar. Diez de cruces. Acordaros, ¿eh? Y el loco invertida. Claro, ¿no? Al final es eso. No es un tema vuestro. Es un tema de algo de vuestro entorno. O te han trabajado, o te tienen mucha envidia, o tienes una pareja que es una pareja maravillosa y a la gente le da rabia. Porque aquí estoy viendo una pareja, una buena pareja. Una pareja que os ama y una pareja en armonía con tu familia y con lo que sois, ¿no? Aquí estamos hablando de un acuario que sí que ha encontrado el amor y ha encontrado el amor. Perfecto. Pero es que hay muchas envidias, ¿no? Al final dices, jo, yo he tenido la suerte y me lo he trabajado y me siento feliz. Oye, pues que la gente se meta en sus cosas, ¿no? Pues mira. Reina de mariposas. Feliz. Perdona, que os he girado dos cartas. Tres de rosas invertido y dos de cruces, ¿no? Y la última. Seguimos con el carro. Es que no va a haber este mes, ¿no? Lo que está diciendo, ¿eh? Os van a poner a prueba, van a poner a prueba este amor que tenéis tan fuerte. Pero es que lo vais a superar. Vais a superar todas las inconvenencias y todo lo que... Si tenéis unos planes, que los planes se van a ir al garete, acuario, te tengo que decir que sí, ¿no? Pero que al final con tu pareja vais a tener ese entendimiento. Y no va a haber problemas, ¿no? Es un problema. No te enfades con él y con ella, porque al final es una cosa externa y él va a compartir tu opinión, ¿no? Juntaos como los tortolitos. Compartid vuestras... Coméntale, ¿no? Lo que tú piensas, porque sé que tu pareja piensa exactamente lo mismo que tú. Y no os enfadéis entre vosotros porque no vale la pena porque son temas externos. Veo un amor precioso y de casa, ¿no? Con ganas de estar en casa y apostar por vosotras y vosotros. Y voy acabando la lectura. Cuatro de cruces. Se ha salido la emperatriz invertida. La fuerza... Sí, es que no va a poder nadie con vosotras y vosotros. Y tres de cruces. Mira, acuario, tienes la suficiente inteligencia, la fuerza y sois suficientes brujitas y brujitos para ponerle distancia, ¿no? A veces se dice que se acaba el año y se acaba todo lo negativo. Pues ponle distancia. Y nada, y no celebra ese amor tan hermoso y tan precioso que tienes y que te mereces y que tu pareja lo comparte, ¿no? Aquí hay una tirada hermosísima. A muy pocos signos le sale esto, el 2 de verano. Entonces, hay que cuidar este amor, tú lo sabes y lo vas a hacer. Entonces, evita discusiones, cosas, discusiones tontas que no vienen ni al cuento porque son de otras terceras que se quieren malmeter. Entonces, nada, tú sigue con este amor tan hermoso y maravilloso. Felices fiestas. Si no te has suscrito, suscríbete, lo que os digo. Si te ha gustado, dale al like, coméntalo y nada, mucha luz porque tú la tienes y vas a poder encontrar todo. Un beso muy grande y un abrazo lleno de luz y vamos.